Están volviendo a ser el foco de atención, pero también el de infección. Niños y adolescentes lideran las cifras de contagios que incluso han crecido entre ellos en la última semana. Es verdad que el hecho de que no haya que cerrar aulas, si no hay al menos cinco alumnos contagiados, pues está facilitando que haya cierta normalidad en los colegios. Pero no así, sin embargo, en las casas, en muchísimas familias, porque a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, pues aquí el gobierno no ha establecido bajas en retribuidas para los padres de menores que tengan COVID o que se encuentren en cuarentena. Pues si las esperanzas están puestas en la sentencia que logró hace una semana el sindicato CESIF y que ya es firme, dando la razón a un funcionario que logró un permiso retribuido por el deber inexcusable que, según el tribunal, tenía de cuidar a su hijo de 14 años confinado por COVID.